¿Cómo demostramos nosotros que vivimos en expectación de ese día? ¿Cómo demostramos nosotros personalmente que vivimos en expectación de ese día? Bueno hermanos, el programa completo de esta bella asamblea que hemos disfrutado se preparó precisamente para responder a esa pregunta. Vivimos en expectación de fin si aguantamos y no nos rendimos. Lo repito. Vivimos en expectación de fin si aguantamos y no nos rendimos. Agítalo, agítalo. ¡Gracias! 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 Nos ayudó a cultivar esas cualidades importantes, necesarias que van a fortalecer nuestro aguante. La fe, la virtud, el conocimiento y el autodomínio y que es de aguante y consuelo. Nos ayudó a ver cómo ayuda yo a quienes están pasando por dificultades para que puedan aguantar. Un hermano preguntó en su discurso, ¿quién no está pasando por una dificultad en este momento? Y miro así y no vio ni una mano y hasta ahora no la veo. Porque todos, hermanos, estamos pasando débiles, deprimidos, necesitados, hermanos o mayores. Algunos de nosotros estamos pasando por una o más de esos problemas. ¿Cómo, hermanos, ayudas para que podamos aguantar a pesar de estar pasando por algo como eso? La segunda serie, edifiquemos una casa que aguante. ¿Cómo es que podemos ayudar a nuestra familia a aguantar? Porque ayudamos a tanta gente en la predicación de las buenas nuevas. Tristemente, hermanos, muchos se olvidan. A los que deberían de ayudar principalmente a los mismos tiempos de su familia. Pero con los ayudores, la gobierno de Jehová, Dios. No se rindan. Lo animamos a seguir siendo leal, sin importar lo que pueda pasar en el futuro. Así se cumplirá en cada uno de nosotros la última parte de Gálatas 6-9. Al debido tiempo, cegaremos, si no nos cansamos. Estamos tan convencidos de la importancia de que todos fortalezcamos nuestro aguante, que las dos asambleas de circuito de este año tendrán títulos relacionados con este tema. No se rinda. Siga cumpliendo la ley de Cristo. Y no se rinda. Siga haciendo lo que está bien. Ah, sí. Algo más. Ya hablamos de las primeras dos cualidades. La lealtad y el aguante. ¿Cuál creen que será la tercera cualidad que se destacará después de la lealtad y el aguante? El valor. Así que no se lo pierdan. Mientras tanto, queridos hermanos y hermanas, el cuerpo gobernante quiere que sepan que nos queremos mucho y que oramos por ustedes todo el tiempo. Recuerden, el fin es inminente. No debemos rendirnos. Y mucho menos ahora. Bueno, este año hablamos de aguante. Ya sabemos lo que nos espera para el otro año. Al oro. Estamos listos para demostrar esa bella cualidad. Además, hermanos, pensemos en las bellas recompensas que esperan a los que no se rinden. Como dice el título de esta asamblea, los que aguantan a pesar de la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!